¡Hola Kpopers! ¡Bienvenidos a un nuevo video de noticias! ¿Quién es mejor para revelar que los idols se ven más hermosos en la vida real? Estos dos miembros del personal revelaron sus seis mejores selecciones en una entrevista con Dioraum en YouTube. Número 1, Wendy de Red Velvet. La primera estrella en la lista del señor A es Wendy de Red Velvet. Según este camarógrafo de videos musicales, Wendy es realmente bastante bonita. Tanto que hay muy poca diferencia entre su apariencia glamurosa en televisión y cómo se ve en la vida real. 2, B de BTS. En cuanto a las estrellas masculinas más atractivas en la vida real, el señor A dice que su elección tiene que ser B de BTS. Incluso desde el punto de vista de un chico, explica, se veía deslumbrante. 3, Jan Wanjung. Wanjung, ex ganadora de Produce 48 y centro de East One, es la elección de la señora B. Para la idol femenina que se ve mejor en la vida real, la señora B describió las encantadoras imágenes de Woyun como una muñeca. 4, Banchan de Viction. Al elegir a la estrella masculina más atractiva en la vida real, la señora B nombró a Banjoon de Viction. La diseñadora de escenario del programa de música reveló que si bien al principio solo conocía a Banchan por su linda imagen, estaba sorprendida por su buena apariencia en persona, incluso lo alto que era y cómo su imagen era tan diferente en persona. 5, Jun de Seventeen. La siguiente selección de la señora B para los ídoles masculinos guapos fue Jun de Seventeen. Ella habló sobre lo hermosamente alta que es su nariz, describiéndola como que luce casi y realmente tallada a mano. 6, Bongyu de TXT. La señora B también tiene una historia adorable para compartir de sus apariciones de las imágenes de TXT de Bongyu. El diseñador de escena compartió que una vez en un programa de música casi se topó con Bongyu cuando de repente salió de la nada mientras ella estaba trabajando. Con la estrella de TXT justo enfrente de ella, la señora B se encontró pensando, wow, un artista. Lo encontraba tan increíblemente guapo, sabía que cualquiera que lo viera sabría que era una estrella. De hecho, reveló que incluso pensaba, si alguien tan guapo no se convierte en un animador, ¿qué más puede estar haciendo para ganarse la vida? Creo que la traducción sería como una estrella del entretenimiento. Y estos son tres grupos de chicos de la segunda generación que terminaron absolutamente con la parte de Ending Fiery del escenario. El momento de final de Ada, del final de la actuación, dinamita de un grupo, es una de las cosas que los fans esperan más. Pero en realidad es un fenómeno bastante reciente en el K-pop. Mientras que algunos idols de segunda generación como Taeyeon de SNSD absolutamente aplastan sus momentos de Ada. Cuando terminan, hay un puñado de personas que han terminado con ellos. Aquí hay tres grupos de chicos de segunda generación que se rindieron por completo en sus momentos de fin de Ada. Número uno, SHINee. SHINee recientemente hizo su comeback con Don't Call Me y luego regresó a una segunda ronda de promociones con Atlantis. Su tan esperado regreso trajo consigo actuaciones estelares que cada uno de los miembros Matt baneó. A lo largo de sus promociones, uno de los temas comenzó a hacer tendencia gracias a eso fue el tema del fin de hadas, particularmente el que interpretó Key. Sus hilarantes y épicos momentos de Ada finales comenzaron con este, donde se notó tardíamente en el escenario en la pantalla como el Ada final de la actuación y luego fingió estar sin aliento para seguir la tendencia de los momentos de Ada finales de Idols. Durante la última etapa de promoción de SHINee con Atlantis, todos los miembros hicieron todo lo posible por tener momentos finales de hadas, pero Key se robó por completo el espectáculo una vez más cuando levantó un cartel que decía Ending Fighting y al desplegarlo completó la frase declarando que se iba a declarar en huelga. Do Super Junior. Super Junior ganó mucha atención por su actuación de defensa del distanciamiento social en House Party e incluso ganó elogios por ello del director general de la Organización Mundial de la Salud. Para sus momentos finales de Ada, Super Junior hizo referencias a múltiples gestos para quedarse en casa como Kyujun diciendo a los fanáticos que no vayan a beber afuera y Dong-e haciendo un gesto hacia atrás diciéndole a la gente que se quede en casa. Pero para su propio momento de final de hadas, Ichul estaba totalmente perdido sobre el qué hacer. Primero miró hacia la cámara con una mirada penetrante, pero cuando la cámara permaneció en él más tiempo, sus ojos comenzaron a gritar ayuda. 3. Highlight Highlight es también un grupo de chicos de segunda generación que siempre pueden conseguir la tendencia. Highlight recientemente hizo un regreso de grupo completo después de dos años y medio con la canción de Not The End y agregó voces y actuaciones de primer nivel mostrando sus talentos inmutables. Durante su presentación de regreso de Show Champion entraron en una rutina impecable con imágenes y voces deslumbrantes y se robaron el espectáculo. Al final, sin embargo, cuando llegó el momento del final de hadas, el grupo provocó la risa de los fanáticos de todas partes con sus payasadas. Todo comenzó con el líder Do-Jung cuando adaptaron su pose final y miró a la cámara y vio que se enfocaba en él. Miró a su alrededor con torpeza y donde otros habían inventado una acción de hadas para la cámara, Do-Jung arrastró el cool directamente desde el escenario. Mientras veía a su líder huir, los otros miembros pronto siguieron su ejemplo en confusión, arrastrando a sus bailarines de respaldo con ellos. Para esta etapa, esto se convirtió en un icónico momento final de hadas. Afortunadamente, clavaron totalmente sus otros momentos de hadas finales. Y Jungkook de BTS revela que sobrevivió con agua durante 5 días antes de la grabación del MV de Butter. Ahora todos sabemos cuánto le encanta comer al Golden Magne de BTS. Siempre se le ha visto comiendo deliciosa comida. Pero este pequeño amante de la comida demostró su verdadera profesionalidad para su último lanzamiento de Butter. Resulta que solo bebió agua durante 5 días durante el rodaje. Jungkook no solo comió nada durante 5 días durante este tiempo. J-Hope dijo, realmente no tiene grasa en las mejillas. Jungkook dijo, solo bebía agua durante 5 días. Vi, wow, ¿agua durante 5 días? Habla de compromisos, pero los resultados valieron la pena. Sus imágenes estaban a otro nivel para el video musical. Incluso durante otros videos de entrevistas, se le pudo ver un cambio en su apariencia. Los internautas que vieron esto se sorprendieron y se preocuparon al mismo tiempo. Esto es realmente asombroso, pero espero que coma al menos una comida al día. Jungkook es un perfeccionista. Sé que era todo bien por su cuenta, pero espero que coma al menos una comida. Mi corazón se rompe por él. ¿Cómo puede hacer esto? Debe haber sido muy difícil para él. No es fácil ser un idol. Ahora que terminó de filmar, esperemos que haya tenido una buena comida. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Y Lisa de Blackpink dejó a los espectadores sorprendidos por manejar sin esfuerzo el accidente del confetti. Lisa derribó la etapa en la que se unió a Watch Entertainment con los compañeros de sello de Icon por su clase salvaje y su colaboración de etapa de M.net de Kingdom Legendary War. Si bien la apariencia de Lisa se convirtió en un tema candente, los espectadores están aún más impactados después de notar que hubo un percance que manejó tan bien que nadie se dio cuenta hasta después de que se emitió la actuación. Cuando llovió confetti sobre el escenario, Lisa hizo una pose final y se veía súper feroz y carismática como siempre. Detrás de escena hubo un giro interesante. Aunque todo parecía perfectamente normal para la actuación, un trozo de confetti había aterrizado justo en la boca de Lisa. En lugar de entrar en pánico o tratar de alejarlo, era una profesional máxima. Lisa sostuvo el confetti en su boca hasta que su parte de actuación estuvo completa. Luego se sacó el confetti de la boca. Dado que Lisa es conocida por asegurarse de que todos los pequeños detalles sean lo más perfectos posibles, los fanáticos quedaron conmovidos por la adorable forma en la que caminaba detrás del escenario. Sin embargo, Lisa no tiene que estar demasiado frustrada por el percance. Lisa no solo tenía algunos fanáticos que deseaban renacer como confetti, sino que demostró que es la mejor profesional. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte si quieres más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes. Publico otro video como este. Comenta cuál fue tu noticia favorita. Y comenta un corazoncito púrpura si llegaste hasta el final de este video. Año.